Un buen amigo mío tiene una prueba muy simple. Cuando alguien va con él y están felices por alguna razón, le dice, ¿cuáles son tus metas en la vida? ¿Dónde quieres estar en 1, 2, 3, 5 años? Y ¿sabe qué encuentra? Encuentra que un 80 o 90% de los casos, las personas que son infelices no tienen metas. Y el reverso también es cierto. Las personas que están felices en un 80 o 90% de los casos son personas con metas claras. Hemos hablado mucho de esto. Establecer metas, escribirlas, hacer planes para lograrlas y trabajar progresivamente hacia su logro. Hasta una meta pequeña lo enderezará, lo levantará, lo hará positivo y entusiasta más rápidamente que cualquier otra cosa. Realmente, Viktor Frankl descubrió en su trabajo en Terapia Logo que si tiene un significado, si tiene una razón, a veces vivirá 10, 20, 30 años más que las personas que no la tienen. Por cierto, el promedio de vida de las personas que se retiran sin metas en América es de 14 meses. Interesante, 14 meses. Y las personas que se retiran con metas pueden vivir 25, 30 años más.